Y hablándoles de la actividad en fuerzas básicas del torneo Liga Nacional, hubo actividad a mitad de semana, partido correspondiente a la jornada 12, la juvenil B del equipo de Xela recibió al conjunto de Siquinalá. Y acá tenemos cómo fue la historia de este partido donde el equipo de Xela al final terminó con la victoria mínima de 1 a 0 y con esto pues sumar tres puntos en la tabla general de posiciones en la jornada mitad de semana, don Alfredo. No cabe duda que fue bastante importante este partido y que el triunfo debería de quedarse para el equipo de Xela, Mario Camposeco que desde el pitazo inicial arrancó buscando esa posibilidad y vean el error en el despeje por parte de la defensa, iban 57 segundos y Edwin Maldonado aparecía para cruzar la pelota y poner el 1 a 0 en favor del equipo de Xela. Sí, aquí se da la jugada, una pelota en recuperación, inicia pues el centro acá, al final del rechace malo de la defensa y muy bien aprovechada la jugada para Edwin Maldonado. En segundos prácticamente tenía el 1 a 0 en el marcador a favor del equipo de Xela. De ahí pues fue un dominio pleno del equipo de Xela, se le complicaba por momentos el partido al equipo de Xela, pero fue la única anotación que se dio en el partido y con esto Xela suma tres puntos en la tabla general en el grupo A. Y este próximo sábado pues se ha preparado el equipo porque hay jornada, hay que tomar en cuenta pues que se han adelantado las jornadas para finalizar previo a este año, pues finalizar directamente los últimos días del mes de diciembre me parece este torneo y este próximo sábado van a visitar al equipo de comunicaciones. Que será un rival bastante fuerte, en la primera vuelta vinieron al Mario Camposeco y le terminaron ganando 4 a 1, fue ese marcador en favor del equipo de comunicaciones que es uno de los rivales fuertes que tiene el equipo superchivo en este grupo donde también está el cuadro de Ziquinalá. Y luego unas llegadas más durante el partido pero que no se concretaron. Escuchemos a los protagonistas previo al partido de este sábado frente al equipo de comunicaciones. Pues ayer se nos dio la victoria, un rival complicado, no fue nada fácil y por la mínima también ganamos verdad, pero a seguir trabajando estos dos días, que el sábado se viene otro partido más difícil aún en la capital contra los cremas y a meterle verdad. ¿Qué tal motivado con la convocatoria a selección? Pues sí, gracias a Dios se me da la oportunidad de ser convocado a la selección y pues eso me ayuda bastante para venir a aportarle a los compañeros acá, como me decían, no agrandarme, no tener los pies en la tierra verdad y a trabajar también porque eso es lo que necesitamos. ¿Y también se ha tenido participación con la 15, la 17 y con la categoría especial? Pues sí, también las oportunidades ahí están y más que todo aprovecharlas y también para todos está abierta la puerta y ya solo queda meterle y que los vean verdad. ¿Qué tal comunicaciones este fin de semana? Pues como les decía, un partido bastante difícil, es un equipo que nos vino a hacer un partido muy bueno la vuelta pasada, entonces no es nada fácil y va a ser complicado ganar. No fue un partido nada fácil, también fue un gol rápido y casi ya nos andaban empatando. ¿Qué tal cómo se ha sentido con este proceso del equipo de Xela? Pues muy bien, pues el trabajo que hemos hecho todos estos meses nos ha servido y también ponerlo en práctica a los partidos. Ahora se va a visitar al equipo de comunicaciones, recordamos el partido de la primera vuelta, se perdió acá con golea. Sí, que nos estábamos jugando un buen partido y nos metieron goles y ahorita pensando en el partido del sábado para poder ganar allá. ¿Qué tal cómo se siente con este proceso del equipo de Xela en estas categorías de fuerzas básicas? ¿Es una etapa de aprendizaje para ustedes? Pues muy contento al saber que estamos representando a Xelajú en todos los lugares que vamos y que pues agradecido con los profesores también que nos toman en cuenta en todos los lugares.